El hecho de conducir un vehículo sin tener el SOAR, la autorización, y es un delito. ¿Qué podemos hacer, Elvis? Ya está con nosotros Elvis Santi, gerente general de Profesionales A, Escuela de Profesionales A. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tito. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, estamos dando noticias de lamentables consecuencias. La pérdida de un ser humano, la pérdida de una persona, como tú bien dices, acaba de jubilarse. Después de haber trabajado tantos años y pensar en una jubilación digna, en una jubilación de felicidad para compartir con su familia los años que le queda, lamentablemente fue arranchado por un mal conductor que a primera vista se ve que no tiene respeto a la vida. Eso es lo que podemos resumir de esta noticia muy triste. Ahora, es una multa, ¿verdad? Es una multa que ahora también se va a imponer, me parece, al conductor. Y al propietario de la unidad, ¿verdad? Que son dos UIT, 19.800 soles. Efectivamente, hoy día hemos venido con las ganas de compartir con todo el público del transporte. Hoy día vamos a dedicarlo al sector del transporte público y pasajeros. Vamos a mostrarle cuál es la nueva tabla de infracciones que va a imponer el ATU. Mejor dicho, está imponiendo ahí el ATU con respecto al servicio de transporte de pasajeros en el transporte regular. En este caso, viendo ya la evidencia, cuando un conductor está en el volante y comete este tipo de siniestros de tránsito, porque ese es el nombre correcto, primero está violando el derecho a la vida. Por lo tanto, va a tener que ir a un proceso penal por la pérdida de una vida. Luego tenemos en la parte administrativa, este conductor no cumplía con las exigencias para brindar el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad de Lima. Es más, toda la documentación que tiene y el vehículo no estaba habilitado. Por lo tanto, en el ámbito de la seguridad vial, este sería un atentado. Y hoy en día, el hecho de conducir un vehículo sin tener el SOAR, la autorización, y es un delito. No solamente el delito es haber causado la muerte, sino el hecho de conducir un vehículo que no está habilitado para brindar el servicio. En ese sentido, esperemos que la autoridad competente, todas las autoridades, tanto la administrativa como la civil, penal, hagan su labor y sancionen ejemplarmente a este mal conductor. Entonces, hoy día vamos a revisar la tabla de infracciones en la cual vamos a informar a todos nuestros conductores cuáles son las obligaciones que tiene para que ellos puedan cumplir. De acuerdo a las normativas que la ATU está implementando, las sanciones que vemos son sumas muy altas, por lo tanto, una persona que va a atreverse a conducir un vehículo, tiene que tener presente. Tenemos ya, ¿no? Hoy día vamos a compartir, no sé si podemos iniciar ya con la... Los cuadros, Elvis, para poder describir la nueva tabla de infracciones y sanciones para el transporte. Efectivamente, ahí queremos mostrarles a todos los conductores del transporte público de pasajeros en nuestra ciudad de Lima, en el cual el ATU va a imponer las sanciones al propietario. En este caso, hemos visto que en este accidente ha participado un conductor con la venia del propietario, porque él, ¿cómo se atrevería a sacar un vehículo sin los papeles correspondientes? Entonces, ha tenido que haber una venia, ha tenido que haber un compromiso, un acuerdo con el propietario. En ese sentido, corresponde al propietario la multa por este hecho lamentable, la infracción N1, prestar el servicio sin contar con la autorización del servicio emitida por la autoridad. En este caso, puede ser la Municipalidad de Lima o el ATU. Eso corresponde a 4 IT, que significa 19.800 soles. En el caso de que hubiese en el historial de este mal conductor, otras infracciones relacionadas a su comportamiento, sería 8 IT, 39.600 soles. En sí, el monto de la infracción es demasiado alto, ¿no? Prácticamente, cuando las multas son demasiado altas, es impaga para una persona común y corriente. Prácticamente, estas multas para ellos es un saludo a la bandera. Lo que se tiene que hacer es no imponer la multa, sino llevar el vehículo al depósito, para que ese vehículo no vuelva a incurrir. Aquí también hay una responsabilidad de la autoridad fiscalizadora por haber permitido que ese vehículo salga, porque cómo es posible que este conductor que tenga una multa haya pagado, no sé. Entonces, también hay parte de la responsabilidad. Particularmente, yo quisiera pedirle a la autoridad de que estos vehículos que ya no cumplen con los requisitos, la antigüedad, no tienen documentos, deben ir al chatarreo, deben ir al desguace. Lo mismo debe pasar con los vehículos que son sinistrados. Un vehículo que ha sido sinistrado prácticamente pierde todas las garantías de seguridad para que pueda circular en la vía pública. Entonces, quién sabe si este vehículo también ha tenido otros accidentes, como si está el sistema de freno, dirección. Entonces, es un tema muy complicado, el cual el Estado debe seguir observando y debe regular en el caso de los vehículos que participan en sinistros de tránsito. Entonces, yo entiendo de que de repente puede haber un choque, pero el peritaje técnico debe establecer si ese vehículo aún reúne, ¿no? Porque aquí en el Perú nosotros reconstruimos vehículos totalmente destrozados. Entonces, lo rematan y luego pasan a la circulación, sin las garantías necesarias. La única garantía que tiene un vehículo que ha sido sinistrado es pasar a una inspección técnica vehicular. Y eso técnicamente no cumple los requisitos. Las mediciones que hace la planta de revisión técnica no garantiza que ese vehículo esté apto para la circulación en cuanto sea sinistrado. Elvis, pero la historia sangriente y de muerte se repite. Es cotidiano. O sea, siempre tenemos que estar dando malas noticias, pésimas noticias, enlutando familias, con choferes irresponsables, con unidades que no tienen autorización, pero siguen circulando. O sea, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está por un lado la ATU y dónde está la policía? La policía, de hecho, tiene que saber que esas unidades están circulando por Lima. Mira, este es un problema de hace mucho tiempo que no hemos podido darle una solución. ¿Por qué? Porque cada institución trabaja de manera aislada. La policía hace operativos. Por ejemplo, cuando hacen un operativo los policías. Ahora tenemos tantos patrulleros en la ciudad de Lima. Estoy muy seguro que más de un patrullero ha tenido que intervenir ese vehículo y no ha actuado de manera correspondiente. No ha actuado porque tampoco existen, digamos, medidas que ameriten llevar ese vehículo en ese momento al depósito. Pero ya si un vehículo que no tiene SOA, no tiene revisión técnica, está infringiendo al Reglamento Nacional de Tránsito. Por lo tanto, un policía que está enfrente a ese vehículo tiene que imponer la papeleta. Es más, el policía dentro de su facultad tiene que actuar en la prevención del delito. Conducir un vehículo sin los documentos correspondientes ya es un delito. Entonces, por ahí la autoridad tiene que actuar eficientemente para prevenir que esos vehículos no sigan transitando en la vía pública. Entonces, tenemos que trabajar de manera... Por un lado, tenemos el problema de la falta de educación, la falta de conciencia de parte de los... Un conductor bien formado, un conductor consciente, va a ser responsable en el uso de la vía pública. Pero si no formamos a los conductores, no educamos, entonces ese conductor, lamentablemente, va a seguir en su vida haciendo cosas que no corresponden en el marco legal. Vamos con los siguientes cuadros. El segundo cuadro, por favor, Moisés. Entonces, en el siguiente cuadro, estamos observando las infracciones graves, ¿no? Sería la N53, efectivamente es el que acabamos de hablar. Por ocasionar un accidente de tránsito durante la prestación del servicio de transporte público y pasajeros. Hemos visto que todos los días los conductores, cuando salen a brindar el servicio, salen pues con la intención de recaudar más dinero. Y esa intención de recaudar más dinero les hace competir por un céntimo, por los 50 céntimos, por un sol. Entonces, esa situación de riesgo está transmitiendo al público en general. Esos conductores que tienen la necesidad de regenerar un recurso del día, va a hacer de que aumenten los riesgos, aumenten la velocidad, incumplan las reglas de tránsito, y finalmente, la falta de fiscalización hace que estos terminen en un accidente de tránsito. Pero muchos conductores no están teniendo en consideración las consecuencias. Actúan en el momento como una persona inmadura. Porque una persona que usa la razón, usa el juicio, tiene que analizar y tiene que ver cuáles serían las consecuencias de sus actos. En este caso, aquel conductor que no tiene la capacidad de controlar o violenta la regla de tránsito, causa el accidente de tránsito, haciendo uso de un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros, adicional a lo que es las lesiones culposas o el homicidio culposo, administrativamente la autoridad tiene que sancionar con la inhabilitación definitiva del conductor. Nunca más va a volver a brindar el servicio de transporte público de pasajeros, porque además, si hay muertos o heridos, el Ministerio de Transporte le va a imponer la infracción M39, lo inhabilita el sistema del Ministerio y el sistema del ATU también lo inhabilita. Aparte, si hay muertos, por un muerto una persona se puede ir preso hasta cuatro años, por un herido hasta tres años. Entonces, esas son las consecuencias de conducir de manera irresponsable, sin tomar las debidas precauciones. En la infracción N54 tenemos prestar el servicio en estado de ebriedad, bajo influencias de sustancias estupefacientes. Con respecto a esta infracción... Ahí es inhabilitación definitiva, ¿no? Ahí tenemos inhabilitación definitiva, ¿por qué? Claro, cuando uno conduce bajo efectos de alcohol, prácticamente está en una condición de incapacidad. En realidad, una persona que está bajo efectos de alcohol o drogas no tiene la capacidad de razonar, de pensar, de reaccionar, de actuar coherentemente con los riesgos y peligros que están. Entonces, ese conductor que se atreve a salir bajo las influencias de alcohol, ocasiona un accidente, también va a ser sancionado. Si causa un accidente, en el ámbito penal, por ocasionar un accidente bajo efectos de alcohol o drogas, es de cuatro a ocho años de pena privativa de libertad. Y si es un herido, es de cuatro a seis años. Ese es en el ámbito penal. Y en el ámbito administrativo, efectivamente, le inhabilita para que sea un conductor del servicio de transporte público y pasajeros. ¿Qué más tenemos aquí? En el caso de lo que es conducir bajo efectos de alcohol, también hay una responsabilidad de la empresa. Se supone que este vehículo tiene un origen, un destino. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de la empresa de permitir que algunos de sus conductores salgan bajo efectos de alcohol o drogas? Ahora, vayamos por otro lado. Yo quisiera preguntar cuántas empresas de transporte público de pasajeros tienen el alcoholímetro, la prueba de alcoholímetros, los equipos, al menos para saber cualitativamente qué cantidad de alcohol están ingeriando o tienen en su cuerpo. Yo te aseguro que habrá uno o dos empresas en Lima que tienen las pruebas de alcoholemia. Uno o dos. Estoy muy seguro. ¿Y las normas les exigen tener un alcoholímetro? Pero hay la sanción. Entonces, como tenemos una sanción, como medida preventiva, debemos comprar el equipo y hacer uso aleatoriamente todos los días a todos los conductores. Por seguridad, si yo fuese gerente de esa empresa, por seguridad aplico la prueba de alcoholemia a todos los conductores. El alcohol en nuestro cuerpo dura un tiempo. Por ejemplo, hay una fórmula que se aplica cuando ocurre el alcohol, cuando acuacionas un accidente bajo alcohol. Por ejemplo, por cada hora nuestro cuerpo expulsa 0,5 gramos, 0,15 gramos politos de alcohol en la sangre. A partir de ahí podemos hacer una retrospectiva y saber cuánto de alcohol ha tenido o tiene ese conductor. O sea, hay pruebas en el cual las empresas pueden utilizar para prevenir justamente este tipo de accidentes. En el siguiente cuadro vamos a ver la siguiente infracción grave. No sé si nos puede colaborar. Sí, el siguiente cuadro. La N55. La N55, es agredir físicamente al inspector municipal de transporte durante el desempeño de sus funciones. Nosotros, como empresa, desde el momento que recibimos o tenemos la autorización, tenemos la obligación de colaborar con la autoridad. La autoridad dentro de su función es la fiscalización para ver las condiciones de acceso y permanencia de la autorización. En ese sentido, la autoridad está facultada para intervenir en cualquier momento aplicando las medidas de seguridad para corroborar si se está cumpliendo o no correctamente el servicio. En ese sentido, el conductor tiene que colaborar. La medida preventiva, en este caso, internamiento, suspensión del vehículo, de la inhabilitación y retención de la licencia de conducir. Entonces, aquí el conductor que no colabora, vamos a inhabilitar al vehículo y vamos a retener la licencia. En cuanto a la sanción, corresponde a una UIT, inhabilitación definitiva del conductor para prestar servicio. En este caso, se está poniendo mano dura para que ese conductor no vuelva a incurrir. En este caso, los demás compañeros que se enteraron que no colaboró con la fiscalización, se corrió del lugar de la escena. Entonces, ahí ya tenemos el tema de la suspensión del conductor. En cuanto a la empresa, también hay sanciones. Sanciones, ¿verdad? Exacto. 7 y 30, Elvis, no te muevas, vamos a ir a una pausa. Luego volvemos con las siguientes infracciones para el transporte público. 7 con 30, señores. La convocatoria está hecha. Avenida Guardia Civil 674 Chorrillos. A los primeros 10 taxistas se van a llevar un combo familiar para asistir al Circo Russell este miércoles. Pausa comercial y volvemos. Consejos para evitar multas por infracciones de tránsito. Abastecer de combustible un vehículo de transporte público con pasajeros a bordo se multa con 594 soles. Es la infracción M10 y es considerada muy grave. Volvemos en la hora del volante. Que lo comencé a usar ya empezó a bajar los dolores. Y desde ahí hasta ahorita ya no me duele ya. Pero a partir de los 40 años el colágeno en las rodillas, los cartílagos ya van disminuyendo. Los sigo tomando ya cinco meses y ahí muy bueno, muy bueno. El original Carti Collagen Premium en cápsulas de La Milenaria. Fórmula genéticamente diseñada especialmente para el sistema osteoartromuscular. Ayudaría a desinflamar y disminuir esos dolores intensos e insoportables en las articulaciones. Codos, hombros, rodillas, dolor en los dedos de las manos, en la espalda, columna vertebral, cuello, nuca, entumecimiento, calambres. Disminuye el riesgo de sufrir hernia discal. En la ciudad escuchamos de todo, pero tranquilo. Tú necesitas un espacio para disfrutar y relajarte con lo que más te gusta. Que comience la fiesta. Obvio, obvio, obvio. Y yo sigo con ganas. Somos tu calle, donde está toda tu música. La calle. Calle. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Comunícate al Whatsapp de Exitosa. 940-800-800. El Whatsapp de Exitosa. 7 de la noche con 33 es la hora del volante a través de Exitosa, la voz que integra al Perú. Estamos con el Bizanti aquí en Estudios, un poco desagregando todas las infracciones que aplica a los conductores y propietarios de las unidades de transporte público. Porque el reglamento de taxis y de colectivos es el que ha salido hace dos o tres semanas y que va a entrar en vigencia a partir del 15 de agosto. Y la siguiente semana la vamos a revisar como hoy día. Así es. Hoy estamos revisando la tabla de infracciones del servicio de transporte público regular de pasajeros, o sea, del transporte urbano. Ahora, agredir a los fiscalizadores también se multa y también es una infracción grave, ¿verdad? Claro. Se supone, como indicaba, ¿no? El fiscalizador es la autoridad competente. Está homologada, está reconocida, por lo tanto, tiene autoridad sobre el servicio. Entonces, nosotros como administrados tenemos la obligación de dar las facilidades, de colaborar cuando esa persona se presenta con la finalidad de corroborar que nosotros estamos cumpliendo con las condiciones de acceso y permanencia del servicio que estamos brindando. Entonces, es una obligación dar las facilidades para que esa persona realice su trabajo. Vamos con el siguiente cuadro. A ver, 7 con 35, es exitosa la voz que integra al Perú y a partir de las 8, la transmisión del partido Alianza UTC. Estamos con la N55, esa ya la dimos, ¿no? Sí, sí, efectivamente ahí habla de una OIT de sanción por agredir al inspector y a la empresa también va a haber una sanción, ¿no? Solidario, responsable, en el caso de que el conductor no pueda pagar, la empresa se hará responsable de esa multa. La siguiente, por favor. Tenemos la N56, no permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa o darse a la fuga. Entonces, hay un protocolo de intervención, imposición de los conos, la orientación del fiscalizador para que ese conductor se detenga y pueda a través de la ventana derecha y de izquierda del conductor, pueda facilitar los documentos. En ese sentido, tiene la obligación. ¿Qué pasa si el conductor se da la fuga? Internamiento del vehículo, suspensión de inhabilitación vehicular y retención de la licencia de conducir. La multa es una OIT, también es solidario, responsable, la empresa o el propietario del vehículo. En caso de reincidencia, vamos a tener la suspensión temporal del conductor de 60 días. 60 días. 60 días, ¿no? Luego tenemos la N57, durante la prestación del servicio, obligar a los pasajeros a realizar pagos adicionales por cada tramo de ruta, obligarlos a descender del vehículo. Este tema de lo que es el cobro a los pasajeros en ruta es un tema muy complicado, ¿no? Porque las rutas son muy largas, por lo tanto, hay un tarifario que también está regulado, en el cual dice que debe ser visto, debe estar expuesto a los pasajeros. En ese sentido, a veces los conductores, los cobradores, pues, le dicen, ¿a dónde vas? Y de repente dice el conductor, el pasajero, no dice la verdad, puede ser un caso. No, dice, voy a una ruta corta, pago por una ruta corta y de repente el cobrador se da cuenta que pasó ese punto, entonces lo vuelve a cobrar. Y generalmente hay una discusión ahí. Entonces, la idea es que no debería haber discusión, pero lamentablemente el servicio es tan imprevisto, ¿no? Pues vamos a suponer que yo soy un pasajero y decido ir de San Juan a Javier Prado. Y en el trayecto me llega una llamada y me dice, no, Elvis, te vas hasta Comas. Entonces yo voy a tener que ampliar mi viaje, pero no me acerco al conductor o al cobrador para decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer un reembolso porque voy a ampliar mi viaje. Y ahí viene pues el tema del cruce de palabras, falta de respeto. En sí no debería haber, porque debería haber una cultura de honestidad tanto del pasajero como del cobrador. Ha habido casos también que algunos cobradores abusan y cobran más de lo que corresponde. Entonces la idea es neutralizar esa fricción que pudiese haber en el servicio. Luego tenemos, eso por ejemplo es internamiento del vehículo, inhabilitación de la licencia de conducir, ¿no? Tenemos también una multa, es una OIT, la empresa es solidaria y responsable. En el caso que una reincidencia tenemos 60 días de sanción al conductor. En cuanto a la infracción N57, durante la prestación del servicio, obligar a los pasajeros, ya le hicimos eso, adicionales, lo acabamos de decir. Siguiente, por favor. Vamos con el año de 58. Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada o cuando el vehículo se encuentre en movimiento, en lugares donde se atente contra su integridad. Esto, por ejemplo, está regulado en el Reglamento Nacional de Tránsito. Todo conductor tiene que pensar en la seguridad. Yo no puedo dejar un pasajero a mitad de la pista o dejarlo violentamente estando el vehículo en movimiento. ¿Qué pasaría si ese pasajero se resbala, se cae, lo atropea y lo mata? ¿Qué pasaría si otro vehículo que está por el lado derecho lo atropea y lo mata? Entonces, ese conductor que está dejando a ese pasajero en un lugar no correcto va a ser el directo responsable. Porque nosotros tenemos la infracción, la G14, que dice conducir con la puerta capó maletera abierta. Yo no puedo abrir la puerta si el vehículo no está estacionado correctamente. Tenemos la infracción al tránsito, también la infracción G7, ¿no? El pasajero debe dejar a 20 centímetros de la acera. Entonces, hay todo un procedimiento, tanto en el Reglamento Nacional de Tránsito como en lo que es la Administración de Transporte. Entonces, yo como conductor debo asegurar, debo garantizar que la subida y bajada de ese pasajero no represente un peligro, ¿no? Y la D-59 es negarse a recoger a personas con discapacidad, ¿no? Es retención de la licencia de conducir y inhabilitación temporal del conductor. Eso también es otro problema. Muchas veces nosotros vemos de que solamente debo recoger a las personas que van a subir y bajar rápido. Es más, nuestro país en ese aspecto es discriminativo. Porque yo me pregunto, ¿cuántos vehículos tienen las condiciones para llevar a una persona discapacitada en silla de ruedas? Entonces, ahí estamos viendo que el transporte urbano de Lima está de espalda a ese grupo importante de discapacitados. Es más, de acuerdo a las estadísticas nacionales, nosotros ocasionamos 3.500 muertos por año y tenemos un promedio de 10.000 discapacitados producto de los siniestros de tránsito. Es decir, que muchos de esos discapacitados son efectivamente víctimas de los accidentes de tránsito. Y encima, cuando están discapacitados, están en silla de ruedas o en muletas, no los llevan. Entonces, ahí debe sancionarse. Primero, debe regularse para que los vehículos tengan un acceso con rampa para que puedan subir y bajar los pasajeros. Inclusive, las empresas deberían obligarle, el 10%, 5%, deberían tener. Y es más, de repente, para darle facilidades, hoy en día que hay la tecnología, inclusive esos vehículos especiales con rampa deberían tener un horario para que esas personas con discapacidad puedan acercarse al punto y puedan viajar dignamente. Porque ahora esas personas que necesitan recursos tienen que usar los servicios de taxi. El tiempo es oro en radio y también en televisión, Elvis, ¿dónde te encontramos? Nosotros estamos en la Escuela de Conductores Profesionales A, estamos en nuestro nuevo local. Estamos en la Panamericana Sur, kilómetro 12,5, a la altura del puente Alipio Ponce. Búsquenos en el Facebook como Escuela de Conductores Profesionales A, en la web profesionalesa.p.